qué tal amigos cómo les va muy buenos días buena onda para todos un gusto en verdadero placer encontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente todos los días de lunes a viernes esta es la verdad de la milanesa bueno varios temas tenemos hoy pero uno esencialmente voy a desarrollar que lamentablemente no nos va a indignar pero ni sorprender creo que tampoco pero vamos a dar números hoy reales en forma absolutamente exclusiva no lo habrán escuchado en ningún lado ni creo que lo vayan a escuchar tampoco hemos accedido de acuerdo a un pedido de información que hicimos en la ute de cuánto una pregunta que creo que todos nos hemos hecho cuánto gasta de publicidad y en dónde pauta publicidad en qué radio que canal de televisión en qué diarios en qué semanarios la ute porque yo no sé capaz que cambió capaz que yo estoy en otra cosa ahora y no me di cuenta la ute sigue siendo monopólica no o sea si no le compramos energía a la ute los uruguayos creo que no tenemos dónde comprar ahora está un poco la energía eólica y pero no accedemos puede ser la energía solar no sé pero la ute no tiene competencia no es un monopolio verdad o estoy equivocado bueno sin embargo cuando ustedes escuchen ahora cuánto se gasta de publicidad y en qué medio bueno le pido que se queden sentados mejor mejor sentado porque se van a caer como así plop como hacía isidoro cañones no se van a caer de espaldas lo que tenemos acá y prometemos que el jueves vamos a tener en el semanario el bocón el detalle que ustedes quedarán atónitos sin duda que no sé cuántas señas me hace ramoncito que quiere que hable yo de que a de los chips de los perritos tienen la música le prometemos que mañana vamos a dedicar un programa pasado con expertos en el tema de la de los chips y el chipiado de los perros la verdad es el último curro el último curro la última estupidez que vi en mi vida sin lugar a duda y los uruguayos que amamos a nuestros animales y a nuestros perros específicamente nos vamos a negar rotundamente a ponerle esos chip a nuestros perros primero que es un robo es una joda es un negocio es una estafa no tengo la menor duda segundo que son chips que no tienen gps o sea si uno le va a poner un chip a tu perro es para si se te pierde poderlo encontrar no acá lo único que quieren hacer poner una cédula del perro para cobrar para recaudar para un nuevo impuesto y es un robo el impuesto es un robo a mano armada lo vamos a hablar sin duda ramoncito lo vamos a hablar me voy a darles algunos datos a ustedes de lo que es la propaganda de ute miren tengo desde el año 2010 al 2016 todo absolutamente todo lo que gastó la ute empresa por empresa pero hay algo que ya vamos a titular de esta manera gastaban en el 2010 unos dos millones de dólares por año dos millones de dólares 2010 2012 2011 2012 2013 dos millones y poco dos millones y medio y llega el 2014 que tiene el 2014 especial año electoral y la ute invirtió 4 millones y medio de dólares en el año 2014 casualmente el año electoral un robo no roban a la cara en la cara nos siguen robando la cara gastando de un ente monopólico el año electoral 4 millones y medio de dólares de publicidad si de publicidad saben cuánto le dieron a canal 12 tele 12 de publicidad 14 millones 200 12 mil pesos con 667 pesos 14 millones de pesos es más de medio millón de medio millón de dólares medio millón de dólares a canal 12 de publicidad de la ute de la ute de la ute para que que estaban vendiendo que estaban ofreciendo que estaban compitiendo con quién competían a monte carlo tv año 2014 11 millones 147 mil pesos y a canal 10 saeta televisión 13 millones 90 mil pesos le dieron 13 millones 90 mil pesos a canal 5 6 millones 29 mil pesos le dieron a canal 7 de maldonado 6 a ver 4 no acá está perdón perdón acá está 120 mil pesos a canal 6 de durazno 135 mil pesos a canal 7 de maldonado otro millón de pesos 1 millón 80 mil pesos a fm cielo 92.5 319 mil pesos a cinevisión live cinema 810 mil pesos al circuito cori 2 millones 751 mil pesos estamos todos locos de verdad a verdad estamos todos locos de verdad hace que 14 el espectador a dos años 2014 un millón 146 mil pesos pero la verdad que es esto uno se pregunta qué es esto hace que 4 rural 459 mil mil pesos x 22 universal la de queman 353 mil pesos hace que 20 radio monte carlos 644 dan 600 mil pesos como si nada a radio carbe 507 mil pesos a radio canelones 480 mil pesos qué es esto a radio oriental a radio oriental 650 mil pesos y después todavía le dan algunos programas además no líbano de fiesta 25 mil pesos tiempo presente es el programa de jorge traverso con razón hacen programas de televisión de radio están en todos lados si lo bancamos nosotros si somos nosotros los giles que terminamos pagando tiempo presente jorge traverso 118 mil pesos para el programa de radio diario oriental de que tenía jorge traverso en 2014 con razón van y están en los principales miren diario el heraldo de florida 20 mil pesos que poco le dieron diario cambio de salto 50 mil pesos diario opción de soriano de soriano 21 mil pesos diamante fm 470 mil mangos del plata fm 466 mil pesos fm libre de de fasano 521 mil mil pesos medio millón de pesos miren esto es insostenible la radio inolvidable fm 422 mil pesos la diaria la diaria el diario la diaria 773 mil pesos la república están sentados dos millones 106 mil pesos compañeros 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 estamos todos locos esto le digo la verdad latina fm 392 esto es la ut por los que recién escuchan en la ut la ut nuevo siglo 540 mil pesos bueno océano fm atención un millón 1 millón 135 mil pesos que bárbaro que bárbaro la verdad es increíble es increíble es increíble bueno public center public 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 radio prensa y televisión dos tres millones doscientos mil pesos que será eso anda a saber anda a saber radio pueblo fm de río branco 185 mil pesos radio luz fm 200 y regalan la plata tiran la plata es una cosa insólita esto es insólito libre verdad después tenemos algunos programas mire a paquito casal de tenfield 822 mil 822 mil pesos a tenfield después tenemos unos programas unos programas btv uno por uno se llama el programa le dieron 540 mil pesos para un programa de btv otro programa de btv que se llama twister 200 mil pesos poder ciudadano 298 mil 298 mil pesos a ver si poder ciudadano free time tv 140 palos fanático el amigo celsa fanático 144 mil mangos y así vamos baby deportivo 360 mil a btv como canal de televisión 3 millones 405 mil pesos no no la verdad y paga la ute para promocionar difundir informar los cortes programados de servicios saben cuánto paga la ute pagó la ute para informar que iba a haber un corte 3 millones 334 mil pesos 100 mil dólares 115 mil dólares eso pago el semanario voces 266 mil pesos el semanario brecha 586 mil 586 mil pesos radio zarandí 2 millones 440 la verdad que me da deseos ganas de vomitar con razón estos son los colegas los medios con razón viven se enriquecen están al aire la verdad que me da asco esto me da profundo asco así tiran la plata de esta manera tiran cuatro millones y medio de dólares de publicidad de la ute en sólo un año y casualmente duplicaron y un poco más lo que venían gastando que ya era un disparate el año de las elecciones eso nadie lo mira nadie lo controla no es delito la justicia no puede actuar no hay nadie que diga nada qué es lo que pasa porque este silencio cómplice de todos los actores políticos los actores del poder judicial el ministerio público los fiscales nadie dice absolutamente nada si nosotros no hacemos un pedido por la ley de información pública y recibimos esta información esto pasa de largo y pasó de largo ya nadie va a hacer nada nadie puede decir nada nadie puede denunciar nada ni nadie le interesa denunciar absolutamente nada porque la gran mayoría está mordiendo está sacando un pedacito de la torta y esa torta exquisita de chantilly con frutilla es nuestra la hacen con nuestra plata con nuestros aportes entonces señores es el momento de avivarnos es el momento de decir basta ya está basta basta cerra atrás y vamos diría salgado vamos a parar con todo esto esto es un despilfarro mayúsculo nadie 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 sabe nadie se da cuenta nadie dice nada qué pasa que en la UTE tienen directores no sólo del frente amplio sino que hay directores blancos y colorados como en la UTE como en el BPS como en el banco república como en la ANCAP entonces están todos en la misma joda todos absolutamente todos en la misma joda todos mordiendo todos llevando y esto es sólo la UTE imaginen ustedes lo que es ANTEL lo que es la OCE lo que es el banco república todo lo que se está gastando en publicidad que no es otra cosa que comprar los medios de comunicación comprar la opinión no permitir que les peguen y muchos de ellos porque miren ustedes si se duplicó el año electoral tenemos que suponer sin duda es una presunción pero es una presunción con base sólida que acá se puso plata para las campañas electorales de los partidos políticos y hay algo más estamos ahora mirando en qué lugares del interior del país se puso más y en más medios porque da la casualidad que en todos estos años que estamos mirando donde hubo un intendente de Maldonado Maldonado fue el más beneficiado donde hubo un director de Soriano Soriano fue el más beneficiado cuando hubo director de Rivera Rivera fue el más beneficiado los medios de comunicación de los departamentos donde pertenece el director son los que más órdenes de publicidad y más cantidades reciben porque será no hay que ser un genio por favor después ese mismo director que normalmente es uno que fracasó en las elecciones y lo acomodaron en el sillón de un directorio de un ente público va a volver al pago después de los cinco años colgado del sistema ganando un muy buen salario va a volver de nuevo al departamento a que a ser candidato a ser candidato a ser candidato a diputado o ser candidato a intendente entonces qué medio de comunicación que este buen hombre lo llenó a órdenes de publicidad le va a decir que no cuando quiera hablar muchos han pago su campaña electoral con los dineros de los entes antes de ser candidatos y cuando son candidatos después no pagan nada ya lo tienen pago y quien pagó nosotros pagamos los giles de la película los que somos los giles de la película finalmente los que siempre permanentemente permanentemente ponemos la mano en el bocillo nos rompemos el traste para poder cumplir con todas nuestras obligaciones que cada vez son más y más amigos nos estamos llegando que pasen ustedes muy bien nos nos reencontramos mañana con un chabón ya más de un año van casi dos estoy enamorado me gustaría darle un barro el desgraciado me hizo operar gracias ramoncito muy amable por ese final musical nos reencontramos mañana que pasen bien y 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